Me da la mesa de juega, me da la mesa de juega Ay, 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 ay Me da el valor de la amistad La verdad es la guía Para tener la claridad Y compartir la energía de ella Hay que andar con gente, mi gente Y todo el presente ¿Cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? Una ciudad muy alta La verdad es la inconsciente de tu vida Es el valor de la amistad Nada puede igualar Es el valor de la amistad Nada puede igualar Es el valor de la amistad Nada puede igualar Es el valor de la amistad Nada puede igualar Te vengo a contar Toda la alegría que ahora nos estamos unidos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Oye Todo el valor de la amistad Toda la alegría que ahora nos estamos unidos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Oye Hoy Y no ves Tú puedes bailar y escuchar Bailar y escuchar Sus armas en la opinión Mandando señalando En realidad una mirada Totalidad soñando Con mi vida Y una enfermedad está subiendo Nada no fue justo Nombran sonriendo Con mi culeto No dejó mi argumento Sentimiento y humildad Así yo te voy viciando Y otra explicando lo que sea En el bajo de la amistad La verdad es aquí Para tener la caridad Y compartir la energía de ella ¡Júper a la luz! ¡Suscríbete al país! ¡Se cae en la tata! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias mi gente!